En este vídeo vamos a mostrar las bondades más importantes de nuestros acrílicos traslúcidos y nuestro acrílico blanco de Legacy Nails. Acrílico Crystal Clear es transparente y acrílico Pink tiene una leve tonalidad rosa, pero ambos son 100% traslúcidos y eso significa que no van a dejar burbujas. Estos tonos principalmente se utilizan para encapsulados, extensiones, recubrimiento sobre uña natural, estructuras, etc. Y el polvo acrílico blanco es 100% blanco sólido y principalmente se utiliza para el French Manicure, 3D, estructuras, extensiones y recubrimiento sobre uñas natural, etc. En general nuestros acrílicos están desarrollados con una fórmula avanzada autonivelante que permiten que cuando se mezclan con monómero brinde un mejor control de la perla, brindan una excelente adhesión y larga duración. El tiempo de polimerización es de término medio cuando se utiliza con monómero de Legacy Nails. Nuestros acrílicos son utilizados por miles y miles de artistas de uñas en más de 25 países en América y Europa. Nuestros acrílicos son utilizados por miles de artistas de uñas en más de 25 países 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 en más de